saludos amigos de mi canal de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este momento vamos a mostrar cómo cambiar una banda o correa de accesorios de una toyota highluz motor 2k de 2.4 es súper sencillo y aquí abajo tenemos el damper o por el cigüeñal la correa sube por aquí abraza la bomba de agua luego su verticalizador abraza el compresor del aire y baja por el compresor del aire a por este deslizador del lado atrás ok y luego pasa al alternador que está allá abajo ahí está y vuelve de nuevo a la polea del cigüeñal super sencillo aquí hacemos una palanca este es el deslizador el tensor simplemente hacemos una palanca hacia arriba y la correa queda totalmente libre y podemos retirarla hasta aquí ha sido este vídeo espero que le haya ayudado no olvide suscribirse y activar la campanita para las notificaciones